hoy 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 es el día mundial de hacer algo productivo es momento de pararte de la cama desayunarte alguito y proponerte metas en el día no es un secreto para nadie que cuando vemos el calendario y nos damos cuenta que ya vamos a mitad de año nos preguntamos cuál es meta de este año he logrado es muy normal que te hagas esa pregunta como también es normal no tener muchas de tus metas cumplidas pues desde hace más de un año vivimos una situación sumamente fuera de lo normal sin embargo sin embargo en este día mundial te damos un empujón a iniciar eso que a lo mejor te da miedo empezar sólo tienes que poner de tu parte y escuchar esa voz en tu interior que le llamamos conciencia otro día más entre estas cuatro paredes lavar planchar trabajar virtual y cocinarse son tantas cosas que hay unice por empezar yo no creo que lo logre no sé y por qué no divides tu tiempo mejor y que hablo soy tu voz de la conciencia y estoy aquí para ayudarte en tus momentos de ansiedad me mira conciencia gracias por tu visita pero la verdad es que no sé que ni tú me puede ayudar en tu plancha no no tú lava tampoco bueno pues yo no veo la forma de que tú me ayuden esto no lo primero que debe hacer serie es relajarte inhala exhala 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 y ahora ahora vamos a dividir tu tiempo tienes que lavar y planchar todo hoy no necesariamente no pues chequea no te sobrecargues de trabajo en un solo día divide las tareas durante la semana a veces querer hacer todo en un mismo día hace que no te concentres en nada y al final no logras ninguna de tus metas no está bien me voy a llevar de ti claro que sí estaré rondando cerca pero tengo que irme a entender a otra persona que necesita de mí como así tú no crees la voz de mi conciencia únicamente o sea mi conciencia bueno normalmente sí pero con la situación que estamos ahora mismo estoy haciendo doble turno nos vemos luego bye tú te imaginas que la conciencia haciendo doble turno mira vamos a subir rápido tengo prisa tengo que ir para la cabeza ay mi madre en la actualidad muchos trabajadores se encuentran en casa realizando sus labores de manera remota si a eso le sumas los oficios del hogar más el bombardeo de las vacunas es normal que te sientas abrumado y que te afecte en tu productividad pero el propósito de nuestro día mundial es aportar nuestro granito de arena para evitar situaciones como estas dios mío ya llegó julio y no he rebajado las libras del 2020 tanto que comí tampoco he conseguido trabajo y ni siquiera he podido ahorrar mil pesos ay hombre seni pero y tú no has intentado hacer dieta no y ejercicio no tampoco no concho y has regado currículum para buscar trabajo no ah bueno pero pero muchacha pon de tu parte también las cosas no caen del cielo eh vamos vamos párate de esa cama vamos vamos ay 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 eso fue todo por este día mundial de hacer algo productivo te invitamos a organizarte a usar la tecnología de manera positiva existe anda curso online de manera gratuita apps para ayudarte a relajarte y para organizarte bueno sí ahora hay opciones eh infinitas que te ayudan muchísimo a ser más productivos oh yeah definitivamente y bueno señores a continuación tenemos el morning beat ketchup donde te vamos a informar de todo lo que ha sucedido en el mundo mundial en las últimas 24 horas así que no te lo pierdas pero primero a la en good music que se llevó el galardón a mejor actriz de reparto en el mil novecientos noventa y cinco por su papel en la película de woody allen mighty afrodite y hasta ahí llegó su carrera otra de las teorías más mencionada otra de las teorías más mencionadas